Oye, Ferb, ¿qué quieres hacer hoy? Es un ornitorrinco. No hacen gran cosa. ¡Eso es! ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Haremos una montaña rusa! Estoy a cargo, ¿verdad? ¿Les dijiste que estoy a cargo? Uh, le voy a decir a mamá y cuando vea lo que hicieron, ¡les va a ir mal! ¡Mal, mal, mal! Hola, Phineas. ¿Qué hacen? Oye, ¿dónde se fue Perry? Mensaje entrante. Buen día, gente P. El malvado doctor Duffinschmirtz planea algo. Candace, ¿en serio? ¿Pineas no es algo joven para ser ingeniero de montañas rusas? ¿No eres muy joven para ser ingeniero de montañas rusas? Sí, sí lo soy. Duffinschmirtz, malvados y asociados. ¡Ah, Perrier el ornitorrinco! ¡Qué inesperada sorpresa! Y por inesperada digo, ¡completamente esperada! Yo, el doctor Heinz Duffinschmirtz, cubrí toda la costa este con papel aluminio. Y cuando coloque mi imán gigante junto a mi ingenioso magnificador de magnetismo, llevaré al este en dirección oeste y revertiré la rotación de la Tierra. ¡La mejor montaña rusas! ¡Qué odio, Perrier el ornitorrinco! Está bien, me rindo. ¿Qué se supone que debo ver? ¡No! ¡No es posible! ¡Oh, aquí estás, Perrier! A veces me preocupas, Candace. Hamburgueses y slushie, ¿puedo tomar su orden? ¿Croissant? ¿Alguien quiere un croissant? Es el único mamífero que pone huevos. ¿Qué vamos a hacer mañana? Hay un mundo de posibilidades. Deberíamos hacer una lista. ¡Mamá! ¡Ya olvídalo, Candace!